La Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Kiwa España han firmado un convenio para la creación de la cátedra Kiwa Quality for Progress. La empresa está especializada en la certificación, verificación e inspección de productos, servicios, procesos, sistemas y personas. Con más de 4.500 empleados, está presente en más de 40 países en todo el mundo, principalmente en Europa, Asia y América Latina. Hoy en día estamos haciendo 550 millones y planeamos reducir en los próximos 2 o 3 años. Así que significa mucho crecimiento orgánico, muchas acusaciones, muchas partners, entre otras, con la Universidad de Valencia. Kiwa España y la UPV llevan más de 10 años colaborando en cursos de formación. Y todos los alumnos que han realizado prácticas en la empresa han sido contratados después. La finalidad de la cátedra Kiwa será la realización de actividades de formación, divulgación y transferencia, especialmente en el ámbito agroalimentario. Hoy en día lo que es la certificación de la calidad está requiriendo de profesionales muy bien cualificados, se valora la formación universitaria, se valora la experiencia práctica y pensamos que esta cátedra va a ayudar a que nuestros alumnos tengan una mejor empleabilidad. Para nosotros es sobre intercambiar el conocimiento, estamos involucrados en un número de áreas, así que sabemos en práctica cómo funciona, pero, por otro lado, es bueno ser preguntado por las personas de la universidad, por los estudiantes, sobre las maneras de que trabajamos y trabajar juntos, y intercambiar conocimientos y experiencias prácticas. La cátedra Kiwa tendrá una duración inicial de un año con una dotación presupuestaria de 30.000 euros y está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Gracias.